El último partido del club merengue frente a Deportivo Garcilaso fue una auténtica exhibición del buen plantel que tiene la U, y para muestra de ello está su gran empate a más de 3.000 metros arriba del nivel del mar, fue un gran partido de los cremas sin duda. Pero en este juego estaba faltando una pieza clave para nuestro equipo un jugador que podría hacer la diferencia en cancha, estamos hablando de Rodrigo Ureña. Pero esto no es todo amigazo crema, una noticia acaba de llegar hace dos minutos atrás y te sorprenderá quédate con nosotros. Lo que pasa es que en este instante los directivos anuncian un gran refuerzo de lujo para el próximo partido contra Cusco FC, si esto que escuchó amigo, Universitario tendrá de primera mano un importante refuerzo contra los cusqueños este martes. Imaginen la fuerza que este nuevo fichaje traerá al equipo, será como un vendaval de energía y determinación. Solo de pensar en las tácticas que Bustos podrá desplegar con este jugador en la cancha, me pone la piel de gallina. De verdad amigo. Pues prepárense porque les tengo una primicia que hará temblar el estadio monumental. Pero antes de entrarnos al fondo de este gran refuerzo, déjeme hacer una una pregunta a ti, ¿eres de verdad un hincha que ama a Universitario de Deportes? Si sí, ya deja tu me gusta en este vídeo ahora, no lo es para mí, pero sí para ti. Para que no te pierdas ninguna sola noticia relevante relacionada con tu equipo del corazón. Prepárense para un partidazo de infarto, y créanme, no querrán perderse ni un segundo de esta batalla. ¿Por qué este partido es tan emocionante? Bueno, déjenme contarles una primicia exclusiva. Rodrigo Ureña está de regreso en el mediocampo de la U. Sí, así como lo oyen, el popular pitbull ha cumplido con su suspensión y estará listo para darlo todo en el campo contra los guerreros dorados. Este sí es un gran refuerzo, ¿verdad? El estratega Fabián Bustos está más que feliz de tener de vuelta a Ureña y no es para menos. Este jugador chileno es una pieza clave en nuestro esquema táctico, y estamos seguros de que hará una gran diferencia en el partido. ¿Y ahora qué opinan del gran retorno de Ureña? ¿Crees que será de gran ayuda contra Cusco? Dejen sus comentarios que son de gran importancia para el club merengue. Ahora, ¿a qué hora y dónde podrán ver este emocionante enfrentamiento? Marquen sus calendarios, hinchas, porque la acción comenzará a las 8 y 30 locales en el Estadio Monumental U Maratón. Y para aquellos que no puedan asistir al estadio, no se preocupen, la transmisión estará disponible en vivo a través de Golperú en directo. Así que prepárense para apoyar a nuestros merengues con toda la pasión y el entusiasmo que nos caracteriza. No hay duda de que será un partido que recordaremos por mucho tiempo. Nos vemos en las gradas y en la pantalla, listos para alentar a Universitario hacia la victoria. ¡Arriba la U!